Y por la gracia de Dios hemos podido concluir y llevar a bien el entrenamiento de los jóvenes. Y también por un mes hemos estado haciendo el entrenamiento de maestros y por gracia de Dios hemos podido concluirlo bien. Y ya hay varios pastores. Diferentes partes de Latinoamérica como Colombia, México, Uruguay, Brasil y también de partes de Estados Unidos que ya están regresando a sus respectivos países. ¿Algunos todavía quedan aquí? Y mediante el entrenamiento de discípulos de Cristo muchos pastores habrán sentido cosas importantes y diferentes. Gracias. 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 Vamos con el horario de que los jóvenes ayuden a sus pastores, ayuden a sus iglesias a que puedan formar equipos y puedan salvar el campo. ¿Ese propósito tiene que levantarse? 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 ¿Ese propósito tiene que levantarse de manera grandiosa en cada una de sus iglesias? Y para que ya los jóvenes y universitarios también vayan preparando su futuro. Y también para que tengan sistemas dentro de sus iglesias que eso es igual de importante. ¿de переп 두� seus iglesias la habitación? ¿Ese propósito tiene que levantarse? ¿Esperación? ¿si continuamos? ¿Terga la durión? ¿Yes, ¿por qué vol nào? Y lo que es urgente ahora es que los universitarios puedan llegar a su conclusión dentro del Evangelio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y una vez que el Evangelio entra en sus corazones, entonces pueden ellos ver su misión. Y esa dirección de la misión es que sean futuros líderes. Pero si no tienen esa misión dentro de ellos, entonces no van a poder ser, no van a poder liderar el futuro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Deben tener estos sistemas tanto de entrenamiento para los jóvenes y también el sistema para que los jóvenes puedan estar bien establecidos dentro de sus iglesias. Gracias. 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 Y hemos recibido el entrenamiento de discípulos definitivamente mediante este entrenamiento. Y lo que primero tienen que descubrir es que si son o no son discípulos. Y voy a hablar un poco más acerca de este entrenamiento, este tipo de proceso. Es poder dar a conocer la voz del buen pastor. El que se mueve de acuerdo a esa voz, ese es el discípulo. Entonces va a poder tener un tipo de pensamiento diferente si realmente es un discípulo. Pero si no es un discípulo, entonces no va a tener verdadero discernimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que habla mucho, va a hablar mucho. Esto quiere decir que no saben realmente lo que están diciendo. El discípulo está su corazón dominado por Cristo. Por eso no va a estar hablando, no va a estar hablando de incredulidad. Y cuando escuchan la voz del buen pastor, sin necesidad de que le den una razón, va a seguir esa voz. Y por eso, eso es lo que deben elegir los pastores. Deben hacer esta obra de mostrar y hacer oír la voz del buen pastor. Ese es el secreto de estar juntos, de estar junto con. El discípulo le alegra mucho estar juntos. El verdadero discípulo, aunque esté solo, no cambia. Y lo que habla está centrado en el evangelio. Y ese tipo de discípulo no cae en pruebas. Porque Jesús es quien abraza su corazón. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús cuando se sentaba y hablaba con sus discípulos. Y él hablaba juntamente con los doce, sentado. Es algo que está escrito dentro de la Biblia. Y era un olor muy feo que estaba ahí alrededor. Y era el olor porque había muerto un perro, un animal. Y pues ellos querían moverse porque como había muerto este animal y olía muy feo, entonces dijeron ¿por qué mejor no nos movemos de este lugar? O vamos a otro sitio, no? Y eso fue lo que vio Jesús, no? Que había este tipo de olor allí. Y a pesar de que había este olor que estaba como podrido, Jesús tomó esa oportunidad para enseñar. Y a pesar de que está en ese estado de pudriéndose, sus dientes siguen limpios y están blancos. Y Jesús deja a los 99 a buscar aquel uno que se ha perdido. Pero ¿por qué Jesús dio ese ejemplo? Porque ese debe ser la mente de un discípulo. Y los discípulos estaban más hablando cosas materiales. Por eso ustedes, en cualquier situación que se encuentren, siempre deben tener el mismo corazón. Y los mismos ojos que Jesús, parecerse más a Él, eso es lo que los convierte en verdaderos discípulos. Esos son los tipos de discípulos que nosotros debemos ser. Y si nosotros nos convertimos en discípulos así, entonces Jesús nos dará el encuentro con otros discípulos así también. Y si ustedes encuentran este tipo de discípulos en sus iglesias, entonces ese es el cumplimiento de la palabra. Entonces, si ustedes se pierden de esto, la iglesia fracasa. Y de que la iglesia no esté haciendo esto, ya ha fracasado. Por eso desde ahora debemos hacer la obra de poder buscar, encontrar y levantar a los discípulos. Si no hay ningún solo discípulo y hablamos cualquier cosa, eso trae problemas muy graves. Por eso en la cuestión de buscar discípulos, den lo mejor de ustedes. Por eso en cualquier cosa. No pongan en lo que es todo lo demás, no pongan su interés, ni tampoco al buscar discípulos no estén poniendo excusas. Porque la evidencia de que Dios está conmigo es que Dios me conecta con los discípulos. Y si Dios me conecta con un discípulo, entonces es el comienzo de las obras. Esa es la evidencia que ustedes deben obtener. No tengan pensamientos débiles, ni tampoco pensamientos erróneos, sino que sus pensamientos deben ser el de siempre cambiar. Si Dios ya los ha llamado como pastores que tienen el evangelio, el próximo paso es que los va a conectar con discípulos. Esa es la evidencia. Por eso lo primero es buscar y ser un discípulo y luego buscar a los discípulos. Y solamente hace falta que lo hagan de acuerdo a la Biblia. Dice la Biblia que vinieron así, llamó así a los que él quiso, los discípulos. Y llamó así a los que él quiso para estar juntamente con ellos. Pero ven como es importante que si Dios nos llama es para estar juntamente con nosotros. Porque si no fuera así, entonces nos iríamos. El que no es discípulo viene con todas las excusas preparadas. Tienen muchas excusas, ¿no? Que no puedo, para mí es difícil, no tengo las mismas situaciones, no tengo las mismas circunstancias que otros, etc. Y la persona que está al lado también pasará por las mismas dificultades. Y el discípulo, sí, puede pasar por dificultades, pero esas dificultades tienen que superarlas. Y cuando ven a estas personas van a ver que pasando el tiempo Dios les va a dar respuestas y les va a apoyar, los va a ayudar. Es así lo mismo para los que están fuera de la iglesia o dentro de la iglesia. Yo tengo que encontrarme con estas personas que ya tienen su conclusión y andar con ellos. Igual como el Señor Jesús que él llamó y cuando los llamó, después que los llamó les empezó a dar el mensaje. Y los verdaderos discípulos, ninguno de ellos se fue, ninguno de ellos se descarrió. Y escuchando a Jesús, mucha gente que escuchaba a Jesús también, a pesar de que lo escuchaban, no se quedaban. Muchos de ellos a veces también se iban. Eso quiere decir que el que no es discípulo puede escuchar la palabra, pero no va a seguir la palabra. ¿Por qué? Porque solamente están buscando, los discípulos solamente están buscando la palabra. Esos son los discípulos que nosotros debemos buscar en nuestras iglesias para que hagamos juntos este movimiento. Y mientras más hacen que oigan la voz del buen pastor, entonces tendrán un equipo que pueda trabajar juntamente con ustedes. Si pueden estar haciendo la obra de Cristo, rápidamente se van a levantar las obras. Si son realmente discípulos, ellos van a seguir el mandato. ¿Y qué es lo que sucede? Luego se va a levantar el cumplimiento de la palabra. Para nosotros es una respuesta, pero para Dios es el cumplimiento de la palabra. Solamente cuando ustedes dan a conocer la obra de Cristo, la gente va a llegar a su conclusión y van a levantarse. Y van a entrar dentro del cumplimiento de la palabra, dentro de lo que es absoluto. Por eso los pastores nunca pierdan esto. Porque dentro de la iglesia tenemos que estar alineados con Cristo y hacer lo que Él quiere que hagamos. Y de esa manera vamos a poder compartir de manera concreta el Evangelio. Que puedan ustedes mostrar cómo la gente allá afuera en el mundo está pasando por enfermedades y necesita sanidad. Muéstrenles cómo la familia se puede sanar. Y que tengan ellos de evidencia de cómo se puede sanar la vida personal. Y de esta manera los discípulos van a ver con sus propios ojos las obras que se levantan. Ven a ver que ustedes están juntamente con Cristo, o sea, como sus maestros. Para que ellos lean, lean en ustedes, Cristo. Eso quiere decir que yo tengo que ser como una carta abierta de Cristo. Así puedo poder ver a Cristo en mi corazón. Es decir, mi vida va a estar como que Cristo está escrito en mi vida. Con Cristo me empiezo a vestir. Entonces, empiezo a entrenar a las personas para que ellos vean a Cristo en mí y en otras personas también. Allí tienen que ustedes recibir su respuesta y comenzar el entrenamiento de discípulos. Y parece que les repito lo mismo en las clases. Pero lo que no quiero es que ustedes se pierdan de este punto tan importante. Porque si no comienzan con esto, los demás no tienen sentido. Si no estoy teniendo a un discípulo, no lo he podido levantar o no he podido escoger a un discípulo. ¿Eso no le va a agradar a Dios? ¿Y Dios podría enviar realmente a un pastor a ustedes que pueda sinceramente predicar este evangelio? Y lo que Dios quiere es que nosotros realmente podemos experimentar a Cristo en nuestras vidas. Y allí debería estar nuestra concentración entera. Y les estoy hablando de esto para que nunca se pierdan de lo que les estoy diciendo. Porque todo lo que no está direccionado con Cristo es pecado. Por eso debemos hacer la obra de estar direccionados con Cristo. Y allí ustedes deben tener su respuesta. Y hagan discípulos tal como ustedes quieren que sean, así como ustedes también. El discípulo que puede ver estos tipos de secretos, ese tipo de discípulos tenemos que levantar. Pero si el discípulo está centrado en el dinero, centrado en sus propias cosas. Eso no es un discípulo. Eso está centrado en las cosas incorrectas simplemente. Y esto puede hacer, un discípulo también puede hablar muchas cosas como esta. Pero si está centrado en sus propias cosas, eso no es un discípulo. Pero aquel que entiende que no importa la situación, que lo único que le es importante es Cristo, ese es un discípulo. Y ese tipo de discípulo está muy feliz juntamente con su maestro. Pero si van a estar criando solamente multitudes, eso va a ser muy difícil para ustedes. Entonces, la multitud no tiene su respuesta en Cristo. El discípulo, cualquier cosa que escuche puede convertirlo en una bendición. Pero si está en incredulidad llorando siempre, eso no es un discípulo. Pero si no está en la palabra, entonces no es un discípulo. Y como por ejemplo que sale Judas Iscariote. Tenemos levantar discípulos en nuestro alrededor que separan delante de la palabra de Dios. El discípulo es aquel que ha recibido la elección de Dios. El discípulo es aquel que sabe para qué ha sido elegido. El discípulo es aquel que va a estar pensando en cómo cambiar y también a otras personas. Sabemos que rápidamente no cambia la gente. Si ha escuchado el evangelio más de un año y todavía no cambia, entonces ya uno se tiene que dar cuenta que es multitud. A lo que a la multitud no hace falta darle mucho tiempo. Porque por más que uno le quiera hacer que cambie o quiera que cambie a esa persona, no va a cambiar. Y los que están levantando, levantándose como discípulos siempre tengan en cuenta el mandato del Señor. Ese discípulo que nunca dice no a este llamado. Este es un mandato absoluto, pero si a este mandato le dicen que no, entonces eso quiere decir que son multitud. Esta obra tiene que hacerlo juntamente con los jóvenes universitarios que están dentro de sus iglesias para que puedan ayudar también a los pastores. Vamos a descansar 10 minutos y comenzamos nuevamente a las 6. Entonces el hecho de que David haya sido lleno del Espíritu de Jehová no quiere decir que no haya venido sobre David alguna dificultad. Más bien, vinieron dificultades, pero porque estaba lleno del Espíritu de Jehová, pudo superar todas esas dificultades. No vemos aún David que está siempre en pleitos. Él decía la guerra es de Jehová. En otras palabras, nuestra batalla espiritual está en las manos de Jehová. Yo tengo que ser aquel que está en Jehová. Esto es realmente otra cosa. No tiene nada que ver con lo que es mi conocimiento ni nada de eso. No es que estoy haciéndolo por algún tipo de esfuerzo. Hay algo que yo he estado experimentando mientras estoy en el campo de misiones. Hay cosas que yo necesito, pero Dios me envía y me conecta con las personas y todas las cosas que necesito Dios lo suple. Y porque yo tengo que predicar el Evangelio, no es que yo pueda ir a algún lugar y trabajar. No tengo tiempo para estar trabajando. Y en este campo están los que Dios quiere para nosotros para que rescatemos. Lo único que hago es ir y moverme juntamente con ellos. Y me voy juntamente con ellos que son como mis colaboradores. Y Dios hace que todo esto sea posible, que todo esto se levante con su fuerza, no con la mía. Entonces, yo voy a ver, si yo veo, si yo pienso en el mundo, si yo pienso en el mundo, si yo pienso en el mundo, si yo pienso en el mundo. Y Dios hace que se levanten todas las cosas porque Él tiene el poder para hacerlo. Entonces, yo pienso en el mundo. Solamente tengo que buscar bien a las personas. Eso es lo que yo pienso. Pero los pastores, como vienen y se entrenan, eso realmente me mueve el corazón. Yo tengo ese corazón de querer levantar a todos estos pastores como maestros para que puedan cambiar toda Latinoamérica. Y siempre estoy viendo si realmente es o no es un discípulo. Claro, si fuera Jesús, Él inmediatamente sabe quién es y quién no es. Pero nosotros no somos Jesús. Entonces, lo que tenemos que hacer es esperar y ver y fijarnos bien quiénes son. Y cuando pase el tiempo, vamos a poder diferenciar si nos quedamos quietos. Voy a poder ver si realmente es o no es un discípulo. Voy a poder ver si realmente es o no es un discípulo. Y lo que dicen los discípulos siempre escucho. Quien dijo tal cosa, todo eso lo escucho. Y también podemos ver si es realmente lo que dice, ¿viene de Dios o es palabra de hombre? Yo puedo darme cuenta poco a poco quiénes son los que van a estar conmigo hasta el final o quiénes van a estar conmigo hasta cierto punto. Yo creo que es también lo que dicen, ¿viene de Dios o los que van a estar conmigo hasta el final o no? Y dije, pues tiene que ser un poco más edificado y va a pasar por más dificultades también. ¿Y puedo ver si realmente es un discípulo o si realmente está aferrado o no a la palabra? Porque si es un discípulo, no va a hablar cosas de incredulidad. Ese es el discípulo, el discípulo que no está hablando mucho de cosas de él mismo, nada más. Es aquel que está movido por el Espíritu de Jehová. Igual que David, que estuvo siempre moviéndose por el Espíritu de Jehová, solamente hacía lo que Jehová le encargaba que haga. Él no se movía por palabras. Pero nosotros, cuando tenemos incredulidades, eso puede dañar muchas veces el progreso del Evangelio. Debemos ser los tipos de discípulos que son movidos por el Espíritu de Jehová. Eso es algo que nunca debemos perder. Los que se mueven por el Espíritu de Jehová. No había alguien que podía detener a José. Esto lo dijo el mismo faraón. Él mismo dijo, ¿Acaso hallaremos a otro en quien esté el Espíritu de Jehová como está en él? Y si no somos movidos, si no encontramos a alguien así, se va a perecer Egipto. Si no hubiera existido José, hubiera muerto todo Egipto. Pero José tuvo la fuerza incluso para salvar a sus propios enemigos. Era movido por el Espíritu de Jehová. Ese es el último ministerio de Jesús también. Que recibamos el Espíritu de Dios, dijo. Que seamos personas que son movidos por el Espíritu de Jehová. Hoy, los líderes y pastores que están aquí tienen que tener convicción en esto. Así como Eliseo, que ni siquiera el ejército arameo podía derrotarlo. Esa es la respuesta para nunca perecer. Aquel que es movido por el Espíritu de Jehová. Repitan conmigo, yo quiero ser movido por el Espíritu de Jehová. Yo quiero ser movido por el Espíritu de Jehová. Yo quiero ser movido por el Espíritu de Jehová. Yo quiero ser movido por el Espíritu de Jehová. Yo quiero ser movido por el Espíritu de Jehová. Yo quiero ser movido por el Espíritu de Jehová. Yo quiero ser movido por el Espíritu de Jehová. Yo quiero ser movido por el Espíritu de Jehová. Yo quiero ser movido por el Espíritu de Jehová. Lo que tenemos que hacer no es personas que siempre están demostrando poder, sino personas necesarias para el Señor. El discípulo es aquel que es movido por el mandato de Cristo. No puedo ser una persona que ignora esto. Yo debo ser alguien que me conoce a mí mismo y también conoce su llamado que se va a dar cumplimiento en el campo. No pueden ustedes poner otras excusas para lo que es las cosas de Jehová. Porque tienen el mandato de Cristo, no pueden ser movidos por las personas. Tenemos que confirmar que en todo nuestro ministerio y nuestros ministerios deben levantarse los discípulos de Cristo. Y es la obra que nosotros debemos hacer hasta el día que vayamos delante de nuestro Señor. Por eso, nunca se pierdan de esto, los que son movidos por el Espíritu de Jehová. Una vez más, digan, soy aquel que es movido por el Espíritu de Jehová. Soy aquel que es movido por el Espíritu de Jehová. Soy movido por el Espíritu de Jehová. Soy aquel que es movido por el Espíritu de Jehová. Si son realmente movidos por el Espíritu de Jehová, van a poder administrar bien sus iglesias. Y también a los discípulos. Amén. 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 Vamos a hacer hoy el mensaje hasta aquí. y pido a dos personas, solo dos personas que hagan forum Cualquiera puede hacer forum Yo quiero hacer forum Amén, hermano Abraham ¿Sí? ¿Ya? Sí, sí, pastor Bueno, lo que yo entendí muy buena la En el entrenamiento dice que la voz de un buen pastor la voz de un buen pastor el discípulo que se mueve ahí es un buen discípulo y tiene discernimiento el discípulo tiene su corazón dominado por Cristo los pastores deben tener buenos discípulos y ser buenos pastores al verdadero discípulo no le gusta eso tener un buen pastor o sea, es la mente de un buen discípulo no hay que poner excusas a buscar discípulos el que no es discípulo trae excusas que no puede ir que siempre saque disculpas el discípulo el discípulo trae dificultades pero tiene que superarlas ¿Puede pastor, puede traducir o para seguir? No, siga nada más pastor yo estoy apuntando de ahí yo le traduzco todo no se preocupe hay que hay que seguir el ejemplo de Cristo que comenzó a explicarles el mensaje a sus discípulos hay que mostrarles a los discípulos como ellos mismos se pueden sanar para que ellos vean en ustedes a Cristo lo que Dios quiere es que busquemos de Cristo y obtenemos respuesta el discípulo que ven más allá de lo normal es el discípulo que tiene discernimiento si no está en la palabra no es discípulo hay que levantar discípulos el discípulo es el que siempre está pensando en hacer cambiar al discípulo el discípulo bueno nunca dice nunca dice no si usted está con el evangelio todo sale más fácil nuestra batalla espiritual está en Jehová debemos saber diferenciar si es un buen discípulo o no debemos ver si viene de Dios o es palabra de hombre o sea que estaba poniendo el ejemplo del pastor Lee que en el disipular a los jóvenes ya uno sabe quiénes son los verdaderos discípulos o sea que ya uno ahí puede escoger ya uno puede saber quiénes son los los discípulos los buenos discípulos a futuro el verdadero discípulo es movido por el espíritu por el espíritu de Jehová el verdadero discípulo no se mueve por palabras se mueve por el espíritu de Jehová Amén, 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 Amén Amén, Amén Amén, Gracias, Pastor Amén, Amén Amén, Amén 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 y el Kristus, el Espíritu de Dios de Dios y el sentimiento de Dios y el Espíritu de Dios Así que se ha hecho, a gente de los que nos vemos, como el texto de la gente, que nos vemos en el texto de la gente. Entonces, a gente de los que nos vemos, que hay que Cristo, que hay que estar en la gente, que hay que estar en la gente, que hay que estar en la gente. Y los chastros de Jehová, ¿qué opinan qué se transforma en la tierra? ¿Qué opinan de los cambios? ¿Qué opinan de Jehová? 한번 갖고 있습니다 제자는 하나님의 명령 대해서 아니에요 절대하지 않아요 그리고 마지막으로 우리가 하나님의 영으로 감동된 사람 되어야 됩니다 감사합니다 아멘 Una persona más para terminar, por favor Amén Buenas noches, Dios les bendiga Quisiera decir una cosa o dos cositas Pastor Víctor Ok, gracias Desde el sermón del monte Hemos visto los tipos de personas Que siguen a Jesús Y son las multitudes y los discípulos Y lo que durante este tiempo Hemos oído de nuestro pastor Lid Es que el pastor debe aprender a diferenciar Las multitudes de los discípulos Porque las multitudes nunca La diferencia de los verdaderos discípulos Que siguen en Cristo La respuesta es su palabra Eso es lo que yo puedo entender Desde el campamento allá en México A día de hoy Disípulos y multitudes Los discípulos siempre dan respuesta en Cristo Bendiciones Gracias, Pastor 그냥 짧게 하겠습니다 오늘 받은 말씀하고 멕시코에서 받은 훈련처럼 우리 목사님인데 우리 현장 보는 눈 잘 열려야 돼요 누구 무리이고 누구 제자인지 그거는 잘 봐야 됩니다 그리고 어떻게 제자인지 알게 되면 이 사람은 이 사람은 항상 크리스도만 붙잡고 항상 크리스도만 전달하고 있습니다 제자는 자기의 절대 답은 절대 응답은 크리스도입니다 그리고 제자는 항상 크리스도 안에 기쁨 있습니다 감사합니다 아멘 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 No hay más estrés. Ellen. Sí. ¿Tú estás grabando? Ellen, el mic no está escuchando. Tlaughs y te aparece. Sí, te grabé. ¿Tú estás grabando? Sí. ¿Tú estás grabando? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Dios les bendiga, pastores. Dios les bendiga, pastores. Dios les bendiga, pastores. Ahí está. Ahí está. Saludos, pastor Lee. Saludos, pastores. Bendiciones. Gracias. 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 Cristo. Solo Cristo. 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 En Manuel, Dios con nosotros. Cristo. Gracias. 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 Gracias.